Hoy puede ser un buen día, basándonos en el pasaje del Evangelio que hemos escuchado, hoy puede ser un buen día, digo, para aprender la diferencia entre letra y literalismo. A nosotros nos interesa la letra, es decir, nos interesa la palabra de Dios tal como está escrita. Y nosotros, católicos, tenemos una plena convicción de que a la Biblia no le sobran ni le faltan palabras. Dicho de otra manera, nosotros tomamos en serio la palabra que está escrita, tomamos en serio sus letras. Esto no significa que no podamos traducir la enseñanza de la palabra utilizando otro lenguaje que quizás resulte más comprensible. Yo creo que un caso típico es lo que sucede en el Evangelio, el texto del Evangelio del día de hoy y del día de ayer. Cristo nos decía, por ejemplo, en el día de ayer, si tu mano te hace caer, córtatela. Si tu ojo te hace caer, sácatelo. Hay una enseñanza que tenemos que sacar de ahí. Tomamos en serio esa palabra y sacamos una enseñanza. Por ejemplo, esa enseñanza la traduje ayer con estas palabras. No puede haber negociación con el pecado. Con el pecado hay que romper. Tenemos que romper con el pecado. Esa parte queda clara. Pero el hecho de que yo diga, no tenemos que romper, no podemos negociar, digo, con el pecado. El hecho de que yo diga esto, no quiere decir que ahora tengamos que cambiar el texto de la Biblia y decir, en vez de, si tu mano te hace caer, córtatela. Hay que decir, no podemos negociar con el pecado. Mira, no podemos negociar con el pecado. Es la enseñanza que yo saco de esa palabra como está escrita. Pero esa palabra no se agota en lo que yo saco de esa palabra. No sé si está un poco complicado lo que estoy diciendo. Es decir, la palabra es como la fuente y lo que yo saco de la palabra con mi vaso es lo que yo entiendo en este momento. Pero mi vaso, según decía uno de los padres de la iglesia, mi vaso no tiene que vencer a la fuente. Yo no tengo que acabar la fuente. Porque resulta que la expresión tan drástica que utilizó Cristo, si tu mano te hace caer, córtatela. Esa drasticidad de la imagen también es parte del sentido de lo que Él quiere decir. Entonces, hay que conservar la letra como está, pero sacando la interpretación que resulta más comprensible y sabiendo a la vez que nuestra interpretación no elimina el texto, no tiene que cambiar el texto, no logra ni pretende suplantar el texto. Ese es el respeto a la letra. Pero el respeto a la letra no debe llevarnos al literalismo. El literalismo sería decir, bueno, como Cristo manda que yo me corte la mano, pues entonces tráeme un cuchillo y me voy a cortar esta mano. Eso sería literalismo. El literalismo desprecia la intención del predicador, en este caso la intención de Jesucristo. El literalismo es un error grave porque aunque se queda con la materialidad de la letra, no toma la intención del hablante, la intención del predicador, en este caso ni más ni menos que la intención de Cristo. O sea que el literalismo no es fidelidad a la palabra, pero tampoco es fidelidad a la palabra el cambiar la palabra por una interpretación. Quizás a eso le podríamos dar un nombre bien horroroso, como decir el interpretacionismo. Interpretación, interpretacionismo. Ni el literalismo ni el interpretacionismo son verdaderas lecturas de la Biblia. Cuando yo suplanto el texto de la Biblia con una interpretación, que es lo que estoy llamando con esa palabra horrorosa, interpretacionismo, cuando yo hago eso, pues resulta que una parte del modo de hablar se perdió. Y cuando me quedo con la sola letra, que es el literalismo, entonces la intención se perdió. ¿Cuál es la verdadera manera de leer la Biblia? Pues necesitamos conservar la palabra tal como está y buscando con la ayuda del Espíritu y con la tradición de la Iglesia, cuál es el sentido y la intención de esas palabras y su contexto, ver qué enseñanza puedo obtener yo, pero sin suplantar con mi palabra, la palabra que he recibido. Es profundo esto, es bello, pero algún día hay que decirlo, algún día tenemos que entender cuánta riqueza nos ha dado Dios al regalarnos su palabra.